¡Suscríbete! 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 Gobernador Regional Gobernador Regional Ministro de Educación Oscar Becerrapas Gobernador Regional Gobernador Regional Gobernador Regional Gobernador Regional Gobernador 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 Social Manta Cuskanchak Cuskaniku, Cuskayamkanaikupaj. Man ayinta rimanakuspaja, manam yahtan chikunataja huiñechin chikmanchu. Jaokaya kasjampim, liapan suyunchiktajaj espicheso. Joskosulka suyupi, gobernador Willakamuskang manjinaja, allintar rimanakuspaja, hayna watakuna kamachihkuna, mana allintar uraskankuta, kunan alichaykunankupaj, allintar liamkarikunankupaj. Kaipim ayinta ponirimana Cuskaniku, imaynata o mayekona yamkanaikupaj, Cuskazulka suyumana sayarinampaj. Jipa watakunapi pandemiraikum, tukui imakuna kaipi wichakurja, kunanyatajmi jinaya kachkanchi crisis politika nisjapi, jinaptingmi mananya jarkasganyacho kananchu, churi wawanchikunam yachai wasinkunaman dinanku. Joskosulka suyupi, gobernador Willakamuskang, ministro de Martiniha, Centros Infantiles Atención Integral, wasikunata, jatipaikurja, chayaikurja. Wasikunata, watu kukurja, imaynama allintar chuyamkarikanku, yachosmana, allintar chuskalka, jinayata jispikanchis provincia api, jenapaskarunakunapajiam kachkanku, iachosmana. Ichaja, funcionario wankuska liamkajkunatam, wakin liakta yorkona, kami itapanaita jaleikurjaku. Chayman tanyatagmi, policiakunapasallintar jarkaikurjaku, ama chayikurjaku, jinaspakarro wangyuxeramurjaku. Ika zulkasuyutanyatagmi, watu kuzunchik, prefectura regional, paimikamara, chigriki, pusakpachak, azwan garantías, niska kanampaj, niakarikisja, warkunapaj, jinayatagmi, likiñaturi kuna, kai dos mil veintidós, watapicha, jinayatag dos mil veintitrés, watapisa, zahach, kaj, warkunapaj, chayman tanyanyan, chik pilar, zahate, willyari mozunchik, nanyayay, imaynayang kachkanku, willyakamui. Gracias a Estudio por el pase y un tema bastante preocupante y alarmante es los casos de violencia contra la mujer y precisamente hemos llegado a la prefectura regional para conocer las cifras respecto a las garantías personales que se le emite a las mujeres víctimas de violencia. Estamos ya con la prefecta regional con quien vamos a dialogar. Prefecta, ¿cuáles son las cifras que maneja la región en el año dos mil veintidós y en lo que va del dos mil veintitrés? Buenas tardes. Buenos días, Pilar, ¿cómo estás? Qué gusto que esté acá visitándonos. Un saludo muy afectuoso a la población iqueña, a mi región de Ica. Las cifras que actualmente maneja la prefectura regional entre el año dos mil veintiuno, veintidós y veintitrés son ochocientos sesenta y tres ya casos de violencia que tenemos en la región de Ica se incrementó mucho en el caso de la pandemia, ya que realmente se llegó a descubrir con quién están viviendo en el círculo familiar, ¿no? Actualmente en la región de Ica, en lo que va en el año dos mil veintitrés, tenemos veinticinco casos. Prefecta, ¿en qué situaciones se emiten estas garantías personales? Cuando viene una mujer agredida o cualquier tipo de persona dentro del círculo familiar, se dan las garantías en un plazo de veinticuatro horas. Luego se notifica al agresor y tiene cinco días para apelar y presentar las pruebas necesarias, ¿no? En caso de que se evalúa el caso mediante especialistas y se emite la garantía a quien le corresponda. Muy bien, declaraciones entonces de la prefecta regional respecto a las garantías que justamente emite esta institución a favor de las mujeres víctimas de violencia. Volvemos a estudio. No se ha habido la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Chay tembrike hasta wang ali charonku, kai snyakarichis ha war mikuna, war makuna hasta wang amachas ha kananpach, ut kai yamang na inyama yang kai kunapas kananpach, amachas ha kanankupach. Pi pas pim war mikuna nyakarichis ha kanku, pa ikuna denunsiang mangu. Chay nalatagmi, ichapas ha wangu kai na nyakarichis ha war mikuna, ilukuna kanku, pa ikuna pas denunsiang mangu. Chay nalatagmi, kai kamachigui ha kaskanariki ut kai yamangnya, pi pim riki, pimang miriks chingukai denunsiang tapai kunapas, liam karinankupach, tabachunka puzakneok, ora liapi. Wanuko, liakta kamantagmi, hospital itinerante de e-salud, chayay kum niña turi ikuna, uku gruna kunata, hasta wang hampi ikunankupach, aling nimpach, chay mantaya turinxik, omar luna hui ya moa suanxik. Turi ya yamirayam kaskan kiwi yakamui. Alimian Annali, estamos en Wanuko y esta vez para poderles informar que nos encontramos ya en la campaña de salud de e-salud del hospital Perú, que ha llegado hasta nuestra ciudad para atender a los asegurados. Nos encontramos con el doctor Oscar Belit Peña, coordinador del hospital Perú, que nos va a dar a conocer cómo se han realizado estas coordinaciones y hasta cuándo van a atender acá en el frontis de e-salud. Doctor, coméntenos cómo llega el hospital Perú a Wanuko. Buenas tardes, buenos días. Bueno, el hospital Perú viene a solicitud de la misma red de Wanuko por los pacientes en espera que tienen por unas especialidades, una alta demanda de espera de pacientes para estas especialidades. Bueno, como todos somos un grupo de salud, venimos a trabajar para ayudar a la población en desembalzar las esperas de las especialidades que no cuentan. ¿Qué especialidades hay en esas? Las especialidades que hemos venido es la especialidad de hostalmología, ginecología, medicina física y rehabilitación, medicina interna, medicina general, obstetricia, nutrición, y el tecnólogo de terapia física con su laboratorio clínico. Ahora, ¿hay un máximo de meta para poder atender o van a atender a todo lo que se pueda en estos días de campaña? Las metas, nosotros tenemos una programación que obviamente toda la programación que tienen los pacientes aquí en espera para estas especialidades se está desembalzando para estos pacientes que tienen mucho tiempo en espera para estas consultas. Una meta se da aproximadamente unos 300 a 400 pacientes entre los cuatro días de nuestra estadía acá. Correcto. ¿Y cuál es el procedimiento? ¿Ellos vienen con su DNI de frente o tienen que hacer sacar una cita? ¿Cómo es? Su procedimiento es regular, como todos hacen los asegurados, viene con su DNI, se dediquen a la oficina de admisión, ya se solicita la especialidad que desean atenderse y vienen a atenderse aquí a las carpas. Ok, correcto. Muchas gracias, doctor. Nosotros, compañeros, les vamos a mostrar un poco de acá. Hay pacientes que se están atendiendo. A ver, la cámara nos va a apoyar. Ya hay pacientes que están siendo atendidos en el hospital de campaña, el hospital Perú, que va a atender del 22 al 26 de marzo. De esta manera, con estas imágenes, nosotros los dejamos adelante, estudios. Gracias. Comunicaciones 1, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Gracias. 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 Ayinyan Annali. Buenas tardes. Buenas tardes. El día de ayer el arzobispado de Huancayo a través de Cáritas ha realizado la inauguración de jochas artesanales que se han habilitado en la parte alta del distrito de Cinco. Sobre el tema vamos a conversar con Luisa Maniego Ríquez, el secretario ejecutivo de Cáritas Huancayo. ¿Qué nos puede explicar ingeniero? Sí, muy buenas tardes. La verdad que ha sido un espacio bastante emotivo, bastante alegre por esta entrega de estas cochas pues artesanales, que ha sido un trabajo bastante articulado con la comunidad, un espacio también de poder hacer uso pues de los materiales propios de la zona, del lugar, ¿no? Y qué mejor pues este compartir este espacio que va a ser de mucha utilización para las futuras generaciones, por lo que va a proveer propiamente de más temporadas también para que ellos puedan utilizar el recurso hídrico, ¿no? Y bueno, propiamente también para un espacio propiamente de las futuras generaciones en cuestión del uso que le van a dar también, ¿no? Ahora, ¿qué características tienen estas cochas? Sí, lo característico propiamente de ello es de que su estructura en su totalidad de los dicas principales de retención del agua son con las rocas, propiamente también con el espacio de lo que son las gramas de la zona, del lugar, en cuestión de la arcilla también de la zona y eso hace que propiamente solamente se haya construido pues con estos materiales de la zona, ¿no? Y que todo sea de manera artesanal y que esto también permita tener una réplica para otras comunidades. Ahora, ¿la inversión cómo se ha compartido? Sí, propiamente tal vez el monto más grande que se ha tenido dentro del mismo ha sido a partir de la utilización de las maquinarias, ¿no? Pero ya lo demás propiamente ha sido íntegramente con el esfuerzo, el trabajo de la comunidad en este caso y lo demás también los materiales propiamente de la zona. Así que el costo propiamente ha sido tal vez mínimo en un presupuesto más o menos entre los mil, en este caso a cinco mil soles propiamente, ¿no? Bueno, hoy día estamos celebrando el Día Mundial del Agua, Ingeniero. Una reflexión sobre el tema. Sí, la verdad que propio con este espacio que hemos tenido de compartir con la comunidad, en entregar esta cocha y sabiendo del Día Internacional propiamente también del agua, nos hace sumarnos también a un espacio en cuestión de la seguridad hídrica que debemos compartir propiamente instituciones, instituciones propiamente públicas, privadas, en sumarnos en un trabajo conjunto, ¿no? Es un recurso propiamente que es parte del ser humano y propiamente de un elemento vital de supervivencia para toda la humanidad. Así que desde este espacio hacer una reflexión propiamente para poder hacer un correcto uso también de recurso hídrico y sobre todo también su eficiencia y poder promover, promover muchas más estrategias para poder tener el preservado del mismo, ¿no? Agradecemos al Ingeniero Luis Samaniego. Regresamos a Estudios Centrales. Adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!